Música Ayer me puse a meditar conmigo mismo Y quise hacerle una pregunta al corazón De lo profundo de ese archivo de ilusiones Me pudiera definir lo que es amor Ay amor Música Amor es mucho más que ilusionarse Quieres de una química especial La persona que atrapó tu alma Y sin tocar la puerta pudo entrar Música Amor es mucho más que la distancia Es grande como el cielo junto al mar Ese es el que logre conquistarte Y toda la vida lo vas a amar Ver un amanecer sentir el palpitar de un corazón que te ama Que vuelvas a soñar, que vuelvas a creer Y te alimenta el alma Música Cuando se quiere y se hace honesto No se le miente al corazón Si te delata la tristeza Cuando te falta un gran amor Música La vida se hizo es pa' vivirla Corre tristeza es porque hay dolor Si eres feliz hay alegría Son las virtudes del amor Música Es tan bella la esencia del amor Es sublime sentir esta atracción Que recorre tus venas Y en tu ser Lo que en verdad siente el corazón Música 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 Gracias por ver el video